Música 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 Si tengo 5 peras Y come 2 peras Cuantas peras Tienes Ehm Ahora es todo complicado antes con manzana Ahora es pera pera Tengo No se ya Complicado eh Buenas noches señoras y señores Gente de tercer tiempo Esto es Tu bloque Lo mas Hoy aquí en lo mas Te traigo un videoclip Chupetín Es que mi saliva Vamos a ver el videoclip Apretar planes de plaga Música 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 Me voy a molestar Un poquito de tierra voy a agarrar Pero si salís En un ratito te voy a invadir Yeah En Yakunda Tomamos todo bajo control Nos quieren rajar Pero ni cagando No van a sacar Ni aunque no paien Ni aunque no paien Ni aunque no paien Ni cagando Ni aunque no paien Ni aunque no paien Ni aunque no paien Ni cagando El pueblo bonito jamas será vencido No tengo tierra Por eso soy Madrid Y todos piensan Que yo soy Sohue 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 Llega el calpero Yeah Llega el calpero Yeah Porque soy calpero Yo soy un 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 calpero Gracias por ver el video.